Nos despedimos, esto es... ¡Estoy hambriento! ¡Un aplauso por... ¡Únicamente chavas! ¡Un aplauso por... ¡Un aplauso por... Y nunca a ti... Solo tu, pero en ese avante Cualte ese patient y de mi sangre Pero traigo tu corazón Y de una ciudad ¡Van a ser! Evite, lo que puedo matar Y tu bequen, se vieron ahora E meant yak dads by kend away En un despertar, se audible ¡A ti no tiene ese'? Suponga la esperanza Ybie, lamentar esta felicidad ¡Un aplauso por... Estoy con la tierra, esconde este apetito, rumbo por ahí Necesito beber tu sangre, para mi ser de amor Necesito beber tu sangre, para saciarme, llena viable A fumar mis sentidos, ojo de mis distritos, mis ojos de mi voluntad Yo rodeado en mi corazón, en el día que me alimentaste Tu sabor es inolvidable, yo lo voy a darme tu piel Esta noche hasta florezco, alberto de ti necesitas alimentar Este apetito, rumbo por ahí, en tu vida de mi intención Este apetito, rumbo por ahí, necesito beber tu sangre Para mi ser de amor, necesito beber tu sangre, para saciarme, llena viable El próximo batuletino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!